Y esa canción para vosotros La voz de Dios se va Y esa canción es la vida Que te acorba Segura la voz de Dios se va Segura la voz de Dios se va Segura la voz de Dios se va Pues ella, ella quiere suscitar No tema, segue adiante Y no vale para atrás Segura la voz de Dios se va 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 Conta con la gente, conta con nosotros. Una salva de palmas para a Beti, gente. Palmas para a Beti. Está de firme con la gente, Gabriete. Deja una parada de alegría.